Amigos y amigas de Somos Broncos, bienvenidos a otro mini episodio como siempre patrocinado por Grandpa Peaks. Recuerda que los mejores Peaks deportivos están en Grandpa Peaks en Facebook y en Instagram con las mejores ligas deportivas desde NFL, College Football, MLB, NBA, NHL, Hockey Europeo, de todo en Grandpa Peaks. No se limitan, entonces si son las apuestas deportivas lo tuyo, por favor entra a Grandpa Peaks ya. Ahora, amigos y amigas, la salida de Bradley Chubb, un tema que se ha estado hablando muchísimo desde ayer. Los Broncos se aventaron, fue un lunes, un martes, perdón, un martes loquísimo. Hubo más de 10 trades importantísimos, súper impactantes. El de Bradley Chubb, por más que se veía venir, pues claro que fue notición, ¿no? Porque fue un trade muy importante, es un jugador que sabemos que le daba muchísimo peso a esta gran defensiva de Broncos. Entonces, bueno, se puede ver en todas las redes sociales muchísimo desacuerdo de parte de los aficionados con este trade. Lo dijimos ayer, Cayo y yo, en el episodio de la semana, que nosotros tampoco nos gustaba la idea, ¿verdad? Estábamos muy en contra de que se fuera Bradley Chubb, yo dije que estaba rugando porque no se fuera, pero la verdad es que ya eran como que más patadas de ahogado, porque esto ya se veía venir. Y si me preguntan a mí, creo que se veía venir desde hace mucho. No voy a entrar en muchos detalles de lo que recibimos a cambio del tema de los picks de este año, de la siguiente año. El tema de Chase también, que lo agarramos de Miami Dolphins, porque Bradley Chubb, como sabemos, se fue a Miami. Entonces, bueno, no voy a hablar mucho de eso, más bien voy a hablar sobre qué impacto, creo yo, que va a tener sobre nuestra defensiva. Ahora, volviendo al tema de que creo que Denver ya esto lo tenía planeado desde hace mucho. Número uno, a Bradley Chubb le quedaba ya nada más un año de su contrato antes de volverse agente libre. Y en realidad no se hablaba muchísimo sobre extenderlo. Entonces, eso nos puede hablar un poquito más sobre los planes que tenía Denver desde el inicio de la temporada. Nick Monero fue drafteado en el draft, pues sí, fue drafteado este año, fue lo que quise decir. La adquisición de Randy Gregory. Entonces, si nos ponemos a pensar, a mí se me hace que Denver ya desde antes de la temporada tenía muy en claro este plan de dejar ir a Bradley Chubb a estas alturas de la temporada. Ok, ahora, este, por más que no nos guste la decisión, pues bueno, ya está hecha, se va Bradley Chubb. Este, por ahí vi algunos comentarios en nuestro Instagram de personas de que iban a necesitar un nuevo jersey. Pues sí, muchos van a estar en esa situación de que van a necesitar un nuevo jersey, porque Bradley Chubb ya no es un Denver Bronco. Ahora, nuestra defensiva, a lo que voy. Yo creo que nuestra defensiva va a seguir siendo bastante sólida. Nos quedamos con Baron Browning, que va a regresar en un par de semanas. Nos quedamos con Randy Gregory, Joshy Jules, Nick Bonero, Dremont Jones, que Dremont Jones, ojo, eh. Dremont Jones, por cierto, fue nombrado el jugador defensivo de la AFSL la semana pasada en el partido contra los Jacksonville, que tuvo un gran desempeño. Y Dremont Jones, calladamente, pero ya tiene la misma cantidad de sacks esta temporada que la que llevaba Bradley Chubb. Ya estaban empatados en 5.5 sacks. O sea, calladamente, eh, porque todo el mundo estamos hablando de Bradley Chubb, pero Dremont Jones, gran trabajo que está haciendo. ¿Qué puedo decir también de nuestra secundaria? Patrick Sertain y Justin Simmons son un dúo increíble. Tenemos la defensiva número uno en cuanto a yardas permitidas por aire de nuestros oponentes, permitiendo un promedio de 165 yardas por aire. 16.5 puntos por juego está permitiendo a nuestra defensiva en general. Entonces, sí, Bradley Chubb definitivamente se le va a extrañar. Es un jugador que tenía muchísimo que ver en estos números de la defensiva, pero creo yo ya viendo las cosas con calma, ¿verdad? Ya dejando la emoción a un lado de que, no, ¿por qué se fue Bradley Chubb? Ok, ya dejando todo eso a un lado, yo creo que no va a ser un impacto tan grande como pensábamos en nuestra defensiva. Sí se le va a extrañar en un par de jugadas, ¿verdad? Pero, bueno, yo creo que al final nuestra defensa se sigue quedando extremadamente sólida porque, hombre por hombre, la verdad es que son increíbles todos los jugadores en esa defensiva. Yo creo que vamos a seguir viendo muy buenos resultados. No creo que vaya a ser un hueco tan grave y creo que, bueno, es algo que se tenía que ver. Es algo que tenía que pasar. Ya pasó. Bradley Chubb ya no está en el equipo, pero, amigos y amigas, no entremos en pánico. Ese episodio es más que nada para eso. No creo que debamos entrar en pánico. Ya por ahí hay muchos comentarios de que qué irá a buscar Denver en el draft del siguiente año con ese pick de primera ronda. Creo que es muy pronto para pensarlo, para pensar en eso. Definitivamente de algo estoy seguro es que no va a ser un quarterback. Por ahí hemos visto algunos comentarios y mensajes de que si creemos que Denver debe ir por coreback en el siguiente draft con ese pick de primera ronda, por supuesto que no. Y no va a suceder. Yo creo que hay muchas otras posiciones que se tienen que cubrir. Hay un hueco muy importante en nuestra línea ofensiva. Varios huecos. Hay huecos muy interesantes también en lo que es defendiendo el juego terrestre. Por ahí nos siguen haciendo garras los oponentes. Entonces, creo que hay muchas cosas en las que se puede aprovechar ese pick. Ya lo hablaremos en otro episodio. Y ya hablaremos también en otro episodio de lo que recibimos a cambio, del resto de las cosas que recibimos a cambio en este trade. Pero bueno, amigos y amigas, no entremos en pánico. Nuestra defensiva seguirá siendo de élite. Se los garantizo. Tienen mi palabra, mi promesa de aquí, confitirón de Somos Broncos. Bueno, muchísimas gracias por escuchar este episodio o por verlo en YouTube. Recuerden, todos los días, mini episodios de Somos Broncos en YouTube y Spotify como Somos Broncos. Por favor, suscríbanse. En verdad nos ayudan mucho dando like y suscribiéndose a nuestros canales. Y por supuesto, recuerden que estamos en Instagram, Facebook y Twitter como Somos-Bajo Broncos. Muchísimas gracias. Se despide Tito Rodríguez. Hasta la próxima.